Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Hoy vamos a hacer un retrato en tiempo real de Miguel Bosé, caracterizado para la última temporada de La Casa de las Flores. El único material que vamos a utilizar es un lápiz 2B, una goma de borrar y una hoja de papel. Y vamos a empezar haciendo el planteo con el método Lumis, los círculos, las divisiones, para encajar de manera correcta lo que serían las posiciones de todos los elementos del rostro, ojos, nariz, boca, ceja, raíz de cabello, etc. Y de ahí ya vamos a ir dibujando, siempre con el mismo lápiz, un borrador y un papel. No vamos a emplear nada más ni difuminar. No vamos a emplear nada más ni difuminar. No vamos a emplear nada más ni difuminar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ahora al día siguiente me he dado cuenta de que la cara la he hecho mucho más de frente y está un poquito más mirando para el lado, así que tengo que rectificar el dibujo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.